bien amigos del farand y arrancamos con otra entrevista en esta oportunidad estamos conectados con la z la élite cómo estás bienvenido bien bien gracias y tú gracias por la invitación bien chévere acá todo chévere pero quiero que tú me cuentes un poco de tu más reciente lanzamiento no puede disimular en colaboración con gregory gregory palencia y déjà vu mira excelente ese tema ha sido una joyita y le ha gustado muchísima gente este orgánicamente entrado en más de 40 playlists en spotify tiene mucha audiencia en los eeuu y de verdad que ha sido una sorpresa para nosotros y bueno la química y la combinación de nuestros estilos hablando por sí mismo no así es eso mismo quería preguntarte porque le llama joya a este tema porque es una línea totalmente distinta a la que hacemos nosotros cada uno en su proyecto independiente entonces esa combinación de nuestros estilos lo consideramos especial así es bueno otra cosa que quería preguntarte digamos que tú decidiste dar este paso hacia la música iniciando literalmente la cuarentena cómo es hecho para conectarte con las personas a través de las redes sociales bueno yo creo que ahí tenemos como un plus pero cómo ha sido toda esta experiencia con el tema de la cuarentena bueno yo creo que nosotros lo que hicimos fue tomar la decisión y nosotros porque está aquí en del equipo de la élite como sabes yo tengo la productora ahorita la cual llevo el programa piloto que es mi carrera artística y decidimos bueno qué vamos a hacer todo el mundo está en su casa nosotros podemos trabajar media máquina estamos cerca vamos a aprovechar el tiempo en vez de quedarnos esperando que pase algo y en realidad creo que fue algo que nos unió muchísimo como equipo y creo que más bien nos pasamos en la raya porque hicimos muchísimo muchísimo trabajo durante la cuarentena lanzamos varios temas grabamos más de 5 videoclips y compusimos y produjimos en 46 temas ahora hicimos una locura de trabajo que ahorita va a comenzar a salir incluso el 31 de octubre para el día de Halloween creo que sale un disco de producto de esa cuarentena así es bueno todo este paso lo diste con las cosas cambiaron qué tal ha sido la receptividad con este tema de verdad que ha sido genial y que te puedo confesar que no que a mí no me gustaba ese tema y que bueno me dejé llevar por el equipo de trabajo y porque es un tema bastante delancólico es triste sabes no es algo como que normalmente alguien que trabaja música urbana diga no este es mi sencillo porque voy a perrear y tal no entonces lo que hicimos fue bueno lo que hice fue escuchar lo que lo menos ese tema está bonito la gente le va a gustar porque es fácil de identificarse no la historia que cuenta el tema y bueno la gente le gustó estuvo número uno en monitor latino estuvo número uno en recorrer por estuvo como 15 semanas entre el top 5 o sea de verdad que fue impresionante estuvo muy bueno seguir los consejos entonces sí vale claro que sí porque si no me imagino preparas preparas el estreno de nunca serás de nadie que además se desprende de este disco que me estás hablando el disco sólido de qué viene este tema mira eso fue yo yo escribo sobre las vivencias que tengo porque como puedes ver yo no soy ya un chamo de 20 años tengo más de 30 años y creo que la música para mí es una manera de expresarme y de contar las cosas que he vivido y nunca serás de nadie ha sido como una de esas tantas historias de amor que uno puede tener con personas que nunca llegan a un feliz término o están de manera intermitente se desprende del disco sólido porque el disco sólido se llama también sólido por el tema de que aparte de que es mi primer disco es un son puros temas sin colaboración entonces decidimos sacar tres o cuatro sencillos mientras salía el disco como tal y el primero decimos que nunca serás de nadie va a ser ese además bueno me estás comentando que se están pasando de la raya con el trabajo y es que en paralelo estás trabajando en un EP que se llama irreverente es correcto porque ese EP lo comencé a trabajar con gregorio gregorio y palencia hace eso fue en enero y comenzó todo este tema de la cuarentena nosotros él es bueno como ustedes saben él es el rapero es más trap es más calle así y él me echa broma porque él me dice tú eres más dulce más pastelero y bueno pero vamos a combinarnos a ver qué tal qué pasa entre nosotros dos entonces decidimos hacer un disco de ocho temas pero está brutal porque hacemos soul hacemos trap hacemos balada hacemos reggaeton y hacemos rap y eso es un disco bastante irreverente bastante controversial esa combinación de nosotros dos tienes fecha de lanzamiento para esto para irreverente ya el disco está en un 80% lo que vamos a sacar los planes de rodaje de los vídeos en realidad no tenemos una fecha como tal pero tiene que ser antes de terminar este año para que pueda entrar en los concursos de premiaciones del año que viene y tienen pensado hacer videoclip a cada uno de estos temas o quizás solo algunos mira la verdad este gracias a dios porque tenemos la facilidad de la productora nosotros escogemos muy bien los temas que vamos a sacar que comuniquen entonces creo que una manera de fortalecer esa esa ese mensaje es a través del audiovisual y si la respuesta es sí a cada uno de estos temas que salgan le vamos a hacer un video entonces hay bastante trabajo en cola porque literalmente queda nada para que termine el 2020 y si quieren hacer el lanzamiento ya bueno no todos los días estamos haciendo planes de rodaje nosotros somos varias personas que trabajamos acá en la oficina todos los días creando ideas creando conceptos mira epa cambió la circunstancia porque como sabe venezuela es un país muy cambiante y nosotros por los momentos estamos acá este como centro de operaciones próximamente en medellín este y tenemos que cambiar y ajustar los guiones a las circunstancias diarias no entonces eso es lo que hacemos pasamos el día haciendo lo que nos gusta trabajando mira epa cambió la circunstancia ya no podemos grabar en caracas por el tema x vamos a grabar en puerto la cruz vamos a cambiar el guión a esto y entonces así tratamos de avanzar siempre para que no se nos acumule el trabajo porque la música es para que la gente la escuche y los vídeos hay que hacerlos para que la gente te conozca entonces no tiene sentido que hayas escrito y producido tantas canciones y no sacarlas entonces nuestro trabajo es sacar todo claro así es me encanta que estén trabajando todo esto yo creo que ahorita en cuarentena algunos estamos trabajando más de lo normal la música se ha vuelto un muy buen acompañante creo que ustedes los cantantes ahorita también son una de las personas que más están trabajando y bueno nada acá vamos a estar muy pendiente de todos esos lanzamientos gracias por cada detalle y mucho éxito muchísimas gracias a ti por la entrevista espero una nueva oportunidad que pueda seguir viendo nuestro trabajo claro que sí bien amigos del farand y este fue az la élite muy pendientes de todos sus próximos lanzamientos nosotros nos estaremos viendo